El gas de tu estufa durará mucho más cuando hagas esto. Todo el mundo lo está haciendo en la estufa. El que me vende el gas me enseñó un truco simple pero muy efectivo, para que el gas me dure más. Cuando la llama del gas es roja, amarilla, y ya no vuelve al color azul que debería tener la llama, esto quiere decir que los quemadores de la estufa están sucios, o que se ha caído comida y se ha quemado. Obstruyendo el flujo del gas. Esto significa que el tanque de gas no te durará todo el mes. Aquí tengo un truco muy sencillo pero muy bueno, para solucionarlo. Lo probaré y te mostraré cómo funciona realmente. Para esto usaré pasta de dientes, no importa la marca, pero que sea blanca agregaré un poco, a cada uno de los quemadores que estén sucios, y los cepillamos un poco. Les pasaré el cepillo a todos. Ahora los pondré en una taza. Y aquí le agregaré una cucharada de bicarbonato. Una cucharada de detergente. Una cucharada de sal. Y por último le pondré agua caliente. Es importante que el agua esté bien caliente para que juntos con los otros ingredientes se lleven toda la mugre y la grasa que tengan los quemadores. Luego lo dejamos reposar por tres horas. Tomamos un palito de madera, de los que usamos para limpiarnos los dientes, y lo introducimos por la válvula donde sale el gas. Aquí removemos cualquier suciedad, grasa o comida que haya caído. Y con un paño húmedo, retiramos los restos. Pasado el tiempo, mira cómo se fue despegando la suciedad. Le pasaré un estropajo a los quemadores, y esto nos ayudará a retirar el resto de grasa, y mugre que tengan. Secamos los quemadores. Y los colocamos en sus respectivos lugares. Y luego voy a prender la estufa, vamos a comprobar el truco. Si las llamas son azules, significa que los quemadores están totalmente limpios. Y mira cómo se ve la llama. Ahora si lo viste hasta aquí, quiero que me pongas... Ya sé destapar mi estufa. Dime del 1 al 10 cuánto te gustó este consejo para tu casa, y habla de esto a alguien que pueda serle útil.